Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yoluga Regens, bienvenidos a la hora de Mario Kart 8, y vámonos, estoy aquí que le he dado la última oportunidad al Link para terminar el vídeo de hoy, y ya está, digo voy a jugar con él y a ver qué pasa, a ver qué sale de aquí. Ya que estamos pues rematamos la faena, pero vamos. Ahí lleva el platanito, comeros los que tienen mucho potasio, ea, y comeros las cajas también, que tiene más potasio todavía, ahí. Madre mía, habéis fijado Yoluga, veis que ahora está callado porque estaba con la boca bien apretada y toda, eh. Ay, qué cabrón, vamos. Me han pegado todos los putos jugadores del juego, eh, esto tiene tarea, pero dame la bala que la estrella hace poco, y no es tan último la estrella, además, eh. Joder, esto es alarmante, eh, me hace gracia la gente que tienen todas las monedas del juego, pero tienen al mes por ahí desde que salió, eh, porque, coño, si yo llevo dos años en este juego más, y todavía no tengo todas las monedas del juego para desbloquear, que es lo que me quedaba en la derecha de oro, entonces a ver cómo han dedicado más tiempo que yo voy al Mario Kart 8, cosa que no entiendo, eh. Tiene que ver, tenía que vivir ahí algún truco o algo, algún glitch por entonces que se la hayan dado, eh, eso me parece a mí muy raro, eh. Pero raro, eh. Ya me ha pillado la puta estrella, eh. No me han dejado caer de milagro porque no me han chocado, eh, pero ha faltado nada, eh. No se si por lo mismo son la ida que está aquí, este es el puan aligero, sabes. Corre al puesto, Lin, corre. Corre. Mira, tu corre pa delante ya estás, hirma. Ya mire pa delante. Ostia puta, que se me esquiva esa, eh. Ahí, ahí, ahí. Buen ritmo, chaval. Esté llegando a la hora casi, que prefiero que me dé otra cosa, tío. a chupar la yu-hu tercero y todo ahí maestros de maestros en fin jugurines pues me despido por todo lo alto y hasta la próxima mañana más mario kart suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres